Historias vividas, historias cantadas Edgar Rivera Y los dulces del Perú Un domingo en ella se fue Dejó en su casa y se marchó Mi linda niña se la llevó Mi propia vida me la quitó Mi propia vida me la quitó Mi propia vida me la quitó Era mi niña cuando una flor Mi propia vida me la quitó Desde pequeña yo la cuente Con mi cariño nada faltó Quien sabe ahora me digan Un pancito le negará Manos ajenas maltratadas Muchos años he vivido Sembrando amor Por mi cariño Música Hace dos días vi sorrendrando Música 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 Música